Por otro lado, el ministro de Educación y alcaldes de diversos municipios firmaron el Pacto por la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Con la iniciativa se busca que los ediles adquieran un compromiso social de inversiones que priorice la atención de los infantes. La idea es, por un lado, contar con el apoyo de ellos para desarrollar las actividades que consideramos trascendentes para la niñez salvadoreña. Y por otro lado, conocer de las buenas prácticas que se han tenido en los municipios en donde ya incursionamos. Aquí van los niños tres veces a la semana y yo tengo como 70 niños incluidos en este proyecto tan bonito que para nosotros como municipalidad nos ha servido de muchísimo. Además, esto permitirá promover una relación más cercana entre padres e hijos, dándole paso a una cultura de paz en los territorios.